La siguiente es... ...de ti. Sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, como saben, esta será la cuarta película de Boku no Hero Academia y al parecer se va a estrenar el 2 de agosto en los cines de Japón. Como ya es costumbre, probablemente a Latinoamérica esté llegando el próximo mes, tal vez en septiembre. De cualquier forma, por lo poco que pudimos ver en el tráiler, al parecer lo más resaltante es que tendremos a All Might como el villano de la película. Así es como lo escucharon Deku y la clase A, al parecer se va a tener que enfrentar al mismísimo All Might, aunque no directamente el All Might original, ya que al parecer esta sería una especie de réplica de All Might, el cual recibiría el mensaje de tú eres el siguiente. Debido a que como recordaremos en la penúltima batalla de All Might contra All For One, después de la victoria de All Might y el anuncio de su retiro, este hace la clásica señal de tú eres el siguiente, obviamente siendo dirigido a Deku. Pero al parecer hay alguien más que se tomó muy en serio esta señal, creyendo que este mensaje de All Might era directamente para él, el cual como sabemos en esta ocasión será el villano principal de la película. Y como mencioné, Deku y la clase A tendrán que enfrentarlo, básicamente esto es lo poco que sabemos al respecto. Pero bueno, vamos a hablar de dos de los temas más importantes con la información que se ha revelado en este punto. En primera instancia, ¿quién demonios es este tipo? ¿Y cómo es posible que sea una réplica de All Might? La verdad es que hay bastantes posibilidades, pero analizando un poco lo que podemos ver en el tráiler, pareciera ser que este personaje en un principio estaba obsesionado con All Might. Podría ser algo así como una representación del fanatismo de Deku por All Might, pero este villano se lo habría tomado mucho más a pecho. Ahora, yo pienso que este nuevo personaje es una persona individual que de alguna forma logró replicar a All Might. Obviamente podríamos hablar de una especie de clon, pero yo creo que es más alguien que se logró transformar en All Might. Tal vez mediante algún proceso científico, como por ejemplo Shigaragi modificó su cuerpo, tal vez este tipo también logró modificar su propio cuerpo para transformarse tanto en físico y en poder en All Might. Esta sería una de mis teorías principales, aunque también podría ser que directamente el quirk de este tipo le permita replicar a la perfección a una persona. Obviamente podríamos hablar de un quirk similar a Himiko Toga, y tal como lo es con Himiko, tal vez incluso podría llegar a replicar su poder. Bueno, esta solo es una suposición, aunque lo que más me llama la atención es que directamente si se supone que él está captando el mensaje de tú eres el siguiente, ¿por qué a final de cuentas él se comportaría como un villano? Lo más lógico a mi parecer es que él tomara el mensaje de convertirse en un nuevo símbolo de la paz y convirtiéndose directamente en un héroe. No estoy seguro si tal vez a este nuevo personaje lo lleven por ese camino, es decir, que en un principio quiera convertirse en un héroe, pero posteriormente al darse cuenta que ese camino no es el que le gusta, decide empezar a tomar decisiones cuestionables. Y por esa razón termine enfrentándose a Deku y la clase A. Otro aspecto importante que vemos en esta película es que al parecer este tipo tendrá alguna clase de poder de luz que empieza a recubrir la ciudad, pero directamente no se entiende que es lo que quiere lograr. Tal vez este nuevo villano quiera de alguna forma proteger a Japón, recubriéndolo con alguna especie de energía extraña, pero obviamente esto podría tener resultados negativos, tal vez quitarles la libertad, y es algo que Deku y el resto de héroes no estarán de acuerdo. No lo sé, la verdad es que esta primicia me parece bastante loca, pero de cualquier manera sí es muy interesante ver un versus de Deku contra All Might. Otra cosa que me pregunto es si realmente este tipo tendrá todos los poderes y capacidades de All Might, yo espero que sí, ya que lo que realmente quiero ver es un All Might en su prime peleando contra Deku y la clase A. Obviamente este villano sin ninguna restricción, pero bueno ya veremos cómo se maneja esta trama. Y bueno ya con esto claro, ahora pasemos con la segunda trama importante, y es que al ver este trailer, la mayoría se hace la pregunta del millón de dólares, ¿esta película será canon? ¿Y si es así? ¿En qué lugar de la historia se posiciona? Y bueno como ya sabemos, esta es una pregunta que nos hacemos cada vez que sale una nueva película de Boku no Hero Academia, aunque la verdad es que las otras tres, sí se pueden ubicar en algún espacio temporal correcto, en el que no afectarían directamente la trama, al menos hasta ahora, así ha sido el ritmo de las películas. Pero bueno analicemos un poco el canon de esta cuarta película, de primera instancia podemos ver a Deku, al parecer utilizando ya prácticamente al completo sus quirks, además de que lo vemos en la faceta después de la guerra contra Shigaraki, ya utilizando la capa de Gran Torino, por lo que eso está confirmado, básicamente esto ocurre después de la guerra. Ahora otro factor relevante, es que al parecer vemos que Deku se encuentra junto a sus compañeros de la clase A, lo que también nos podría decir, que esto no estaría ocurriendo en el lapso en el que Deku se volvió Seinen, es decir que estuvo trabajando en solitario y abandonó la UA, por lo que la única opción viable que tenemos en este punto para el canon, es que se encuentre después de que Deku regrese a la UA, y antes de enfrentar la guerra final contra Shigaraki y All for One. Y bueno esto sería técnicamente posible, si suponemos que esta película se desarrolla prácticamente en un día, ya que directamente desde el punto en el que Deku regresa a la UA, hasta el punto en que inicia la guerra, pasan cuatro días, por lo que directamente ese sería el espacio de tiempo correcto, en el que esta película podría estarse desarrollando. Además de que como sabemos los héroes tenían la misión de patrullar, capturar prisioneros, además de encontrar pistas sobre el paradero de All for One, por lo que tendría algo de sentido que metan las cosas en este conflicto. Personalmente yo creo que había muchísimas más posibilidades para manejar esta situación, ya que teníamos la fuga de prisioneros, y podrían haberse inventado algún villano legendario de Old Might en el pasado, para que enfrentaran los chicos, o incluso tal vez si sea así, es decir que este nuevo villano haya estado en prisión por muchos años, y finalmente después de la fuga de prisioneros que ocurrió en Boku no Hero Academia, pues él haya obtenido la libertad, y ahora quiera cumplir su objetivo de cumplir el rol del nuevo símbolo de la paz, siendo Old Might el mismo. Pero bueno regresando al aspecto del canon, como dije si hay espacio en esos cuatro días, para que tengamos la película, como dije si se desarrolla en un solo día no habría ningún problema, y dependiendo que tan lejos sea el alcance, creo que podría ubicarse muy fácilmente, de hecho vemos en el trailer que Japón se encuentra en ruinas, por lo que creo que directamente no tendría que haber ningún problema. Ahora, otra pregunta muy interesante, Deku Seinen, es decir ya con la manipulación completa de todos sus quirks, y prácticamente el One for All al 100%, ¿realmente tendría problemas al enfrentar a Old Might? La verdad es que tengo mis dudas al respecto, obviamente creo que le voy a dar la ventaja, de que Old Might podía manipular su fuerza prácticamente a la perfección, siendo que su instinto de batalla con este poder, es mucho mayor al que tiene Deku, pero como ya sabemos Deku para este punto de la historia, tiene cualidades realmente impresionantes, es decir tiene látigo negro, sensación de peligro, fajin y prácticamente todos sus quirks, así que a mi parecer para este punto de la historia, si Deku pelea en serio, podría acabar con Old Might sin tanto problema, y eso es algo que va a ser problemático en la película, como realmente van a sacar una amenaza suficientemente poderosa, para que sea un rival para este Deku, el cual puede manipular prácticamente todos sus poderes a la perfección, y es el único que realmente puede rivalizar con Shigaraki, la verdad es que dependiendo como se desarrolle la historia, si lo voy a ver un poco fuera de lugar, ya que incluso vemos en el poster y demás escenas, que Deku va a requerir del apoyo de toda la clase A para enfrentar a este villano, cosa que me parece algo extraño, la única justificación que podría encontrar para esto, es que nos digan que Deku todavía sigue en recuperación, y no se encuentra a su 100%, pero de ahí en fuera la verdad es que sería completamente una locura, que Deku no pueda derribar prácticamente a cualquier enemigo que se le ponga enfrente, pero bueno ya con esto dicho, ahora si terminamos el análisis de la película, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, que piensan de la nueva película, realmente creen que era necesaria, o sienten que la están metiendo un poco a fuerza, ya que hay que recordar que también viene la séptima temporada, y uno de los problemas más resaltantes que tuvo la temporada anterior, es que precisamente por la película, y darle la calidad suficiente, se vio un poco afectada a la temporada, y debo reconocer que eso a mi no me gustó mucho, pero bueno ya veremos que es lo que pasa con esta película, y la nueva temporada de Boku no Hero Academia, de cualquier forma algo que debo reconocer, es que a mi personalmente las 3 películas anteriores me han gustado mucho, creo que tienen muy buena animación, y la acción nunca me decepciona, por lo que realmente espero mucho a la peli, de cualquier manera ahora si terminamos el video, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias Ayrton Peralta, Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Geli, Emanuel John, UnityD26, Incognito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Sorlandos, Dark Leon, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Félix Dante, Jaciel GL, Caballat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, y Jonathan B. Y ahora si sin nada más, por añadir, adiós. ¡Gracias por ver el video!